A mi amigo Blanco Herrera Pero al cabo de unos días de haber desaparecido Se encontraron uno muerto, muerto muy parecido Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena Le perdonaron sus deudas y lo enterraron con pena Y no estaba muerto, y no estaba muerto, y no estaba muerto Estaba tomando calla, y no estaba muerto, y no estaba muerto Y no estaba muerto, chibirí, chibirí Pero un día se apareció, lleno de vida y contento Diciéndola a todo el mundo, ¡hey! Se equivocaron de muerto, que lío el que se formó Esto sí que es puro cuento Su mujer no lo quiere, no quiere dormir con muerto Y no estaba muerto, y no estaba muerto Y no estaba muerto, estaba tomando calla Y no estaba muerto, y no estaba muerto Y no estaba muerto, estaba tomando calla Y no estaba muerto, y no estaba muerto y no estaba muerto su mueta no lo quiere no quiere dormir por muerto no estaba muerto estaba de parada este mal no se fue de fiesta estuvo tomando caña y no estaba muerto 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 y chibi chibi y no estaba muerto de uf y no estaba muerto y no estaba muerto y no estaba muerto estaba un tio uh y no estaba muerto y no estaba muerto y no estaba muerto y en este día que tienes muerto mamá A la derecha de la cabeza al pollo A la derecha Y no estaba muerto Y no estaba muerto Y no estaba muerto Y estaba tomando caña Y no estaba muerto 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 Y chibi, 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 chibi Jajaja